¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba la meva dona, ho dishwasher! ¡Gracias! ¿Es el Chiru Chanón me senten? Una cosa, si no ho dic, abans de començar, revento. Bufan fort y muy bien. Un aplaudimiento por la charanca que eso ha cobrado. Vamos a celebrar el Día Mundial de la Neteja. Tant de fairi y tant de hags, va a dejarlo todo como una patena. Y divendres, no es menos importante, celebremos el Día Mundial de las Donas. ¿Por qué no sabías que ya no había niñaba? ¿Por qué no sabías que ya no había niñaba? ¿No sabías que ya no había niñaba? ¿Alguien se hace que el Día Mundial de la Cristina? ¿Alguien se hace que el Día Mundial de la Cristina y la Eva? Algunos diuen que da una insulación y otros... ...el Día Mundial de la Cristina y la Eva. A mí, ¿quién es que lo va a ver en brazos? ¡Cuidado Begin! ¡Claro! ¡Gracias a todos! ¡Para mí que no se haga que lo va a ver en brazos! ¡Que de un video! ¡Boooo! Gracias. Gracias. ¡Anton! ¡Anton! ¡Anton, mira a mamá! ¡Anton! ¡No! ¡Mamá! ¡No es llorosa! ¡No es llorosa! ¡Mamá, no llorosa! ¡Abelhoja! ¡Lando! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!